¡Dale, dale, dale! ¡Baila, chiquilla! Desde el día en que te conocí, no me puedo ya olvidar, de esos tus ojos tan divinos, con terror de tu mirar. Y ya de ojos cafés, con tu mirar me fascina, de ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina. Y ya de ojos cafés, con tu mirar me fascina, de ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina. ¡Ay, ay, ay! Y nunca me olvidaré de ti, chiquilla. De esos ojos tan lindos, ojos cafés. Siento un gran cariño por ti, chiquilla de otros cafés. Y te has dado cuenta, lo sé, tu amigo no quisiera ser. Desde el día en que te conocí, no me puedo ya olvidar, de esos tus ojos tan divinos, con terror de tu mirar. Y ya de ojos cafés, con tu mirar me fascina, de ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina. Y ya de ojos cafés, con tu mirar me fascina, de ti ya me enamoré, de ti mujer tan divina. ¡Papá! ¡Yeah! Y ese es el ritmo. Y ese es el sabor. Con esos ojos tan lindos, y esos labios tan rojos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero, chiquitita? ¡Cómo te adoro, mi amor! Te verás que sí, mamacita, cómo te quiero ¿Me estás escuchando? Claro que sí me estás escuchando, mi amor Cómo te quiero, cómo te quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Hupa, hupa, hupa, hupa! ¡Talala! ¡Lleva, lleva! ¡Rilmo salvaje! ¡Selva Negra! ¡Negra, negra! ¡Yay, ay! ¡Mama! ¡Mamá! ¡Negra,рыв! Chiquilla, loco es café, con tu mirar me fascina, de ti yo me enamoré, de ti mujer tan divina. De ti mujer tan divina, de ti yo me enamoré, de ti mujer tan divina.